Ahora me gustaría mostrarle cómo usar el UT-9000 para la localización de una línea activa. Aquí energizaremos la línea que estamos buscando con el UT-9012. Para este tipo de localización se debe conocer al menos un punto de la línea. Generalmente hay dos métodos diferentes disponibles para energizar la línea. El método directo, mediante conexión por cable, y el modo indirecto, utilizando la bobina de inducción integrada en el UT-9012. Primero echamos un vistazo al modo directo para energizar la tubería. Para poder energizar una línea directamente, es esencial un contacto metálico con la tubería, por ejemplo, en un accesorio. Asegúrese de que el generador UT-9012 permanezca apagado durante los siguientes pasos. De lo contrario, existe peligro de descarga eléctrica. Conecte el juego de cables al UT-9012 y apriete la conexión manualmente. Ahora coloque la pica de tierra y asegure su emplazamiento. Conecte la pinza negra a la pica de tierra. A continuación, coloque la pinza roja en el accesorio. Ahora encienda el receptor UT-9000 y seleccione el modo de localización corriente eléctrica. A través del submenú ruido ambiental, el UT-9000 le ayudará a seleccionar una frecuencia adecuada. Una carita feliz indica una frecuencia de localización adecuada. Cuanto menores sean los valores medidos, menor será la interferencia medible. Ahora seleccione una frecuencia de localización adecuada de la lista y salga del menú. Seleccione el método de medición ancho máximo. Ajuste la ganancia a unos 60 decibelios. Encienda el generador UT-9012. Seleccione la frecuencia de localización elegida. Ajuste la potencia de salida al nivel 2. Ahora aléjese significativamente del generador. La señal acústica disminuye al igual que el campo. Mantenga al menos esta distancia del generador durante todo el proceso de localización. Al igual que durante la localización de línea pasiva, gire el UT-9000 con la antena paralela a su pie y sostenga el receptor en su mano nuevamente. Ahora camine por el área de inspección en un arco amplio. Si cruza una línea, reconocerá una señal concluyente, ya que se activa un sonido y los valores numéricos aumentan. Si es necesario, reajuste la ganancia al cruzar la tubería. Sin embargo, en este caso la pantalla del UT-9000 muestra nuevamente una vista de brújula. Una línea simboliza la dirección de la ruta. La intensidad del campo cambia de acuerdo con la señal acústica. Las flechas te guían hacia la tubería. Cuando ha cruzado la tubería, la flecha cambia de dirección. Directamente encima de la tubería verá el rombo nuevamente. Baje el UT-9000 a la superficie en la posición de señal más fuerte. En la esquina superior derecha de la pantalla, ahora verá la profundidad de la línea y la corriente calculada. La señal y los valores medidos son mucho más estables durante la localización activa de tuberías que en la localización pasiva de tuberías. La función de dirección de la corriente le permite ver si está localizando la tubería que está energizando o cualquier otra línea. La función de dirección de la corriente solo está habilitada para localizar frecuencias por debajo de 10 kHz. Las flechas en la barra de herramientas de la pantalla del UT-9000 indican la disponibilidad de esta función. Para activar esta función debe pararse en la posición localizada con la espalda hacia el generador y mirando en la dirección de la localización. Ahora presione el botón de frecuencia durante más de un segundo. En la vista de brújula, ahora verá una punta de flecha en la parte superior de la línea que simboliza la tubería. Si la punta señala en la dirección de su visión y por lo tanto lejos del generador, está ubicando la tubería energizada directamente. Si la flecha apunta hacia la dirección del generador, la señal fue inducida a cualquier otra línea. Para rastrear la tubería recomendamos utilizar el modo de localización máximo estrecho o mínimo. Después reajuste la ganancia si es necesario. En caso de que no tenga acceso directo a la tubería que busca, puede energizar la tubería indirectamente. Para ello, en la posición conocida de la tubería, también debe conocer su dirección. Para energizar la tubería directamente, coloque el UT-9012 directamente encima de la tubería. El eje largo del generador debe estar alineado con la dirección de la tubería. Para este modo de energización no se necesita ningún juego de cables. Ahora encienda el generador. En la pantalla del UT-9012 verá que el modo indirecto está activo. Seleccione una potencia de salida media. Ahora encienda el receptor UT-9000. Seleccione el modo de localización en línea y el modo en ancho máximo, como para la activación directa, y seleccione una frecuencia adecuada. Para la energización indirecta de líneas, las frecuencias superiores a 10 kHz son las más adecuadas. Para este ejemplo, seleccionamos 83 kHz. Asegúrese de mantener una distancia mayor del generador para el modo de energización indirecta que para el directo. Ahora ajuste la amplificación y empiece a localizar. El posterior proceso de localización de la tubería se realiza del mismo modo que ya se ha mostrado. Si la ubicación de la señal no es concluyente, corrija la posición y orientación del generador y continúe como de costumbre. Finalmente, echemos un vistazo al modo de localización auto. Aquí el procedimiento no difiere en principio de los modos de localización ya mostrados. Sin embargo, si selecciona el modo de localización auto, el UT-9000 se hará cargo de algunas configuraciones, y por lo tanto este modo es particularmente adecuado para rastrear tuberías en distancias más largas. Primero, energice la tubería a localizar con el generador UT-9012. Luego, seleccione el modo de localización auto en el receptor. La pantalla ahora mostrará diferente información y la señal acústica es diferente cuando se cruce una tubería. Al acercarse a la tubería que está buscando, no escuchará una señal acústica creciente en este modo de localización, pero la señal acústica cambia una vez al cruzar la tubería. Solo está disponible el método de localización de ancho máximo. Ahora el UT-9000 ajusta automáticamente la ganancia de manera óptima dependiendo de la señal de localización y reajusta la ganancia de forma permanente. La pantalla muestra el cambio de ganancia. La intensidad de campo ya no se da como valor porcentual, sino como un valor medio absoluto. El símbolo de línea en la pantalla de la brújula ya no se inclina en la dirección de la tubería ubicada, sino que es rígidamente vertical. Sin embargo, las flechas todavía le muestran en qué dirección se encuentra la tubería. UT-9000. Fácil. Siempre eficiente. UT-9000. Fácil. Siempre eficiente.